¿Conocías a Svetlana Zavitskaya, la primera cosmonauta en espacio abierto? Talentosa en el paracaidismo, piloto acrobática con múltiples récords rotos y con conocimientos técnicos de aeronáutica, también fue la segunda mujer en llegar al espacio, la primera mujer en estar dos veces en órbita, la primera mujer en estar en una estación espacial realizando investigaciones científicas y la primera mujer en realizar una caminata espacial. El 17 de julio de 1984, Svetlana iniciaba su segundo viaje al espacio, en el que realizaría una caminata espacial de 3 horas 35 minutos, hizo dos actividades de soladura de alto riesgo que requerían del talento y concentración que solo Svetlana poseía. Gracias a sus dos vuelos al espacio, Svetlana fue galardonada dos veces con el título héroe de la Unión Soviética y dos veces merecedora de la Orden de Lenin, los dos más altos reconocimientos para ciudadanos de la Unión Soviética por sus inspiradoras y trascendentales hazañas.